¡Ay, voy tarde y ya mi flaquito comenzó a jugar! ¡Amigas! Menos mal que las encontré. ¿Cómo estás? Cuéntame qué haces por aquí. Vengo a apoyar a mi flaquito. ¿Y ustedes? ¡Nosotras también! ¡Espectacular! ¡Vamos, amigas! ¡Vamos a llegar juntitas! ¿Y tú por qué andas así? ¡Como porrista! ¡Ah! ¿Pero eres la porrista? ¡Claro! Yo soy la que le va a dar la sensación a este hombre. Bueno, apoya a él. Mira, escúchame, escúchame. El mío se llama Miguelito. Tienes que apoyar. A Miguelito. Y al chocolatico. Y al chocolatico. Al chocolatico. Tienes que decir al chocolaté, al chocolaté. 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 Ay, ya está fría. ¿Dónde colocó la bicicleta? Ahí, madre. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, flaquitos! ¡Sí! ¡Ay, no! Él no sabe manipular las pelotas. Me molesta. Amiga, enséñalo a manipularle las pelotas. El mío no está jugando. No, no, no lo metieron. Ay, allá está. Mira, es el de Chorrojo. Ese es el mío. ¡Miguelito! Guaguelito, guaguelito. Guaguelio. Guaguelia! ¡uguaguelio,05 es tu 건강. Chocolaté, que bote, bote, bote. ¡Quédate! ¡Vamos! ¡Se vino el camión! ¡No sabe con las pelotas! ¡A él le falta usar las pelotas! ¡Sí! ¡Vamos, Guayelí! ¡A tu padre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Qué cagada! ¡Qué cagada, marica! ¡Uy, no! ¡De paso, venga, apóyale y bota el gol! ¡Ay, no! Es que yo te dije que estos muchachos ya no servían, que los tenemos que cambiar por otros. Me hacen pasar pena. Me hacen todo el tiempo pasar pena. Y yo me puse mi mejor pinta, para nada. Pero métese, Luchamos, métese. No se lo sabe, métese. ¡Ay, lo malo! ¡Chama, me dejaste sola! ¡Nada! ¡Te dejaron meter un gol! ¡Coño, pa' aquí! ¡No, no, no! ¡No, no, padre! ¡Casi nos meten otro gol! ¡Lo metieron! ¡Casi se lo meten! ¡Este equipo sabe manejar mejor las pelotas que el otro! sander es el árbit, a mí me dejaron, fue loca, yo pensaba que él era el mejor jugador del mundo mira miguel, es que no sabes meter la pelota, todas las estás pelando le estás haciendo pasar pena a mi amiga, ¿oíste? agachó el cuerpo agachó el cuerpo y le salió para arriba